Y ahora ha concluido, la piña madura Mira que bonito La piña madura, súbete a cógela La piña madura, súbete a cógela El guarapo espeso, para la cienaguera El guarapo espeso, para la cienaguera Yo no digo nada, que lo diga otro Yo no digo nada, no, no, que lo diga otro, sí Lo que me puede pasar a mí, eso me puede pasar a ti Lo que me puede pasar a ti, eso me puede pasar a mí ¡Cierto! Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Yo no tumbo caña, que la tumbe el viento Que la tumbe Juana, con su movimiento Que la tumbe Juana, con su movimiento Juana quiere bailar, con pulido quiere gozar Juana quiere bailar, con pulido quiere gozar Baila, 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 baila Baila, 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 baila La piña madura, súbete a cójela, la piña madura, súbete a cójela El guarapo espeso, para la cienaguera, el guarapo espeso, para la cienaguera Yo no digo nada, que lo diga otro Yo no digo nada, no, no, que lo diga otro Sí, que me puede pasar a mí, que eso te puede pasar a ti Que te puede pasar a mí, que eso me puede pasar a mí ¡Fuego! Y se me prepara para el baile de la hula hula Y dice así La hula, la hula, la hula, la hula ¡Fuego!